Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. Yamur Yüksel Ibar Baktas, dos de los actores más populares de Turquía, son dos nombres que aparecen frecuentemente en la agenda tanto en sus carreras como en sus vidas privadas. La pareja, que ha llamado la atención especialmente con sus proyectos recientes y publicaciones en las redes sociales, ahora ha causado un gran impacto en el mundo de las revistas con sus pensamientos sobre tener hijos. La declaración de Yamur Yüksel Ibar Baktas, se acabó el tiempo para el niño. Fue recibida con gran interés tanto por los fans de la pareja como por la prensa sensacionalista. Con esta afirmación, hay señales de que a comenzado una nueva era en la vida de la pareja. Aquí hay un largo artículo de revista sobre este tema. Yamur Yüksel Ibar Baktas han estado en la agenda de las revistas durante mucho tiempo como una de las parejas de actores más populares de Turquía. El dúo se conoció por primera vez en una serie de proyectos que protagonizaron juntos y rápidamente formaron una estrecha amistad. Esta amistad se convirtió en amor con el tiempo, y la pareja no dudó en vivir su relación frente a los medios y comparecer ante sus fans. Sus personalidades complementarias y su armonía fueron muy apreciadas por los fans. Al comienzo de sus carreras, ambos rápidamente alcanzaron el gran momento con su talento y carisma. Yamur Yüksel se convirtió en un nombre que llamó la atención tanto por su belleza como por su talento actoral. Conocido especialmente por su éxito en papeles dramáticos, Yüksel también recibió la máxima puntuación de la crítica por su éxito en la interpretación de personajes con profundidad emocional. Bar Baktas se ganó los corazones de la audiencia con sus exitosas actuaciones en los géneros de acción y comedia romántica. Aunque el dúo logró un gran éxito por separado, también lograron una gran armonía en los proyectos en los que participaron juntos. Cuando Yamur Yüksel y Bar Baktas decidieron casarse después de su larga relación, esta decisión causó grandes repercusiones en el mundo de las revistas. La pareja se casó en una ceremonia aislada. Este matrimonio fue cubierto frecuentemente por la prensa sensacionalista y fue recibido con gran entusiasmo por los fans de la pareja. Después de su matrimonio, los fanáticos esperaban ansiosamente si Yamur Yüksel y Bar Baktas tendrían hijos. En sus entrevistas posteriores al matrimonio, Yamur Yüksel afirmó que no tenían prisa por tener hijos y que tomarían esta decisión en el momento adecuado. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y las carreras de la pareja avanzaron rápidamente, la curiosidad y la expectativa comenzaron a surgir entre los fanáticos. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales y los eventos a los que asistieron alimentaron aún más los rumores sobre este tema. Bar Baktas se centró más en su carrera después de casarse y comenzó a participar en proyectos uno tras otro. Agendas apretadas, rodajes prolongados y proyectos en el extranjero hicieron que Baktas dedicara la mayor parte de su tiempo a su trabajo. Este ritmo intenso también afectó la vida privada de la pareja. Aunque Yamur Yüksel afirmó frecuentemente que su matrimonio era tan feliz y pacífico como el primer día, a pesar de la apretada agenda de su esposo, con el tiempo tuvieron que posponer sus pensamientos sobre tener hijos, lo que se convirtió en un problema. Aunque el ascenso en la carrera de Bar Baktas fue una gran fuente de felicidad para él, también dificultó que la pareja hiciera sus planes futuros. Era una cuestión de curiosidad saber qué camino seguiría la pareja en esta situación tan ocupada, especialmente en un tema tan importante como tener un hijo. Aunque Yamur Yüksel continuó su carrera, siempre mantuvo vivo su sueño de ser madre. Sin embargo, la apretada agenda de Bar Baktas les dificultó realizar este sueño. Recientemente, la declaración de Yamur Yüksel hacia Bar Baktas, se acabó el tiempo para el niño, causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. Esta declaración fue interpretada como una señal de que había comenzado una nueva era en la vida privada de la pareja. La seriedad y determinación de Yüksel al hacer esta declaración fue examinada cuidadosamente por sus fans y los medios de comunicación. Entonces, ¿qué quiso decir Yamur Yüksel con estas palabras? Realmente la pareja tomó una decisión seria acerca de tener hijos. Yamur Yüksel parecía muy emocionado y decidido al hacer esta declaración. Yüksel afirmó que no quería posponer más su deseo de ser madre y que era necesario dar un paso al respecto. Estas palabras indicaron que se abriría una nueva página en la vida de la pareja. Esta declaración de Yüksel también fue vista como un reflejo de la armonía y el fuerte vínculo entre la pareja. Bar Baktas mostró una actitud muy comprensiva hacia estas declaraciones de Yamur Yüksel. Baktas afirmó que comprende el deseo de su esposa de ser madre y que siempre la apoyará en este sentido. Sin embargo, añadió que necesitaban pensar un poco más en cómo implementar esta decisión debido a su apretada agenda de trabajo. Baktas afirmó que aunque se centró en su carrera, el deseo de formar una familia siempre estuvo en algún lugar dentro de él. Aunque Bar Baktas está pasando por uno de los periodos más ocupados de su carrera, es consciente de lo importante que es este proceso para ellos. Baktas afirmó que se tomó en serio la petición de su esposa y que juntos tomarían la mejor decisión. Estas declaraciones revelaron una vez más el amor y el respeto mutuo de la pareja. Bar Baktas declaró que seguirá un camino equilibrado al priorizar tanto su vida familiar como su carrera. Esta declaración de Yamur Yüksel generó una gran resonancia en los medios y entre los aficionados. Los pensamientos de la pareja sobre tener hijos fueron ampliamente cubiertos en las redes sociales y programas de revistas. Si bien muchos fanáticos apoyaron esta decisión de la pareja, algunos pensaron que la declaración tan abierta de Yüksel podría ser un elemento de presión. En las redes sociales se han esperado con ansias los pasos que dará la pareja al respecto. Los redactores de revistas comenzaron a discutir qué camino seguirían Yamur Yüksel y Bar Baktas en este proceso y cómo esta decisión afectaría sus carreras. Los autores creen que la pareja podrá tener éxito en sus carreras y crear una familia feliz. Sin embargo, también se enfatizó que este proceso no será fácil y el dúo puede encontrar algunas dificultades para establecer este equilibrio. Mientras Yamur Yüksel y Bar Baktas se centran en sus carreras, tampoco ignoran sus planes de formar una familia. La pareja afirma que trabajarán para encontrar el equilibrio tanto en sus carreras como en sus vidas privadas durante este periodo. Si bien Yamur Yüksel expresa una vez más su deseo de ser madre, agrega que están esperando el momento adecuado para realizar este sueño. Bar Baktas, por otro lado, considera positivo la idea de formar una familia en este periodo tan ocupado de su carrera, pero cree que este proceso debería planificarse con cuidado. Mientras la pareja continúa cosechando éxitos en sus carreras, también pretenden dar pasos firmes para establecer una vida familiar feliz. En este proceso planean emprender nuevos proyectos en sus carreras y dar pasos importantes en su vida privada. Este nuevo periodo en las vidas de Yamur Yüksel y Bar Baktas parece ser seguido de cerca tanto por los fans de la pareja como por el mundo de las revistas. La declaración de Yamur Yüksel, se acabó el tiempo para el niño. Se interpreta como un presagio de un importante punto de inflexión en la vida de la pareja. Sigue siendo una cuestión de curiosidad qué camino seguirá la pareja en este proceso y cómo conciliarán tanto su carrera como su vida privada. En este nuevo periodo, se espera que Yamur Yüksel y Bar Baktas mantengan el éxito en sus carreras y al mismo tiempo establezcan un equilibrio feliz y pacífico en sus vidas familiares. Los pasos que dará la pareja en este proceso serán seguidos con curiosidad tanto por sus fans como por la prensa sensacionalista. Como Yamur Yüksel y Bar Baktas, una de las parejas más queridas de Turquía, veremos juntos cómo afrontarán esta nueva etapa de sus vidas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.